¿Segura te sentís bien? ¿Quién? ¿Yo? Sí, bien, estoy bien, estoy bien ¿Te pusiste pálida de golpe? ¿Qué? ¿Yo estoy pálida? Sí No, 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 me siento bien Sí ¿Qué hiciste hoy? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿El día de hoy? ¿Qué actividades hiciste? Ah, bueno, vino La Negra Estuvimos tomando café Fuimos a... No, no fuimos a ningún lugar Me quedé todo el día acá y... No, todo bien ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿A mí? No, nada, nada, nada Nada Tres Ah, sí, mirá, mirá No, no, a la mano, no, salme Hola, 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 hola ¿Qué dices, mi amor? ¿Qué tal? Es sorriente que estás Y... sí, es que tengo una muy buena noticia para dar Ah, a ver, conseguiste trabajo Sí No Sí No Sí ¿Haciendo qué? Este... No No, me muero Hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué, qué...? Eh, perdón, ¿interrumpo algo? No, no No, no, no No, no, no De ninguna manera Yo, este... Yo voy a hablar con Benito, eh Por favor ¿Qué querés? Eh... Valeria, ¿por qué no la cortás? Digo, si... No vamos a estar nunca más juntos Está bien Me la como Pero... Pero... Así no Así tratándome mal Y peleándome hasta el tiempo No, Valeria Yo no te hablo No te miro No te busco No sé qué vino tu comentario Valeria, no pasó nada con esta amiga No... Yo no hice nada Te lo expliqué yo Te lo expliqué a Darío ¿Qué querés que haga? Yo tengo que creer Lo primero que me inventas Yo les tengo que creer Alejo No te puedo creer más, ¿entendés? No te creo más Bueno ¿No me querés creer? No Bueno, hacé lo que querés Este... Sandra Sandra Escuchame Yo... Vos también, si querés Este... Yo... Cobré una plata que tenías que cobrar Y... Y bueno, voy a hacer una fiesta ¿Una? Una fiesta ¿Una fies? Una fiesta ¿Una fiesta vas a hacer? Sí Me está jodiendo Al fin una buena fiesta tiene que ser Porque hace mucho que no tenemos fiesta acá Sí Yo pongo la cerveza No, no, no La pongo... La pongo el cito además porque... La pongo que... Trabajar Eh... Bueno En realidad Junto a una... Una señora que creo Tengo entendido que vos conocés Constanza creo que se llama Ah, sí, la conozco, sí Sí Sí, este... Mirá, Benito Yo sé que ustedes tuvieron No sé, alguna situación Así, alguna cosa extraña Pero... ¿No vas a secar? Sí Pero bueno Viste, yo no quiero mezclar Viste, porque en el trabajo El trabajo es una cosa Donde se come no se... No, me parece... Me parece muy bien Ahora, yo te voy a decir una cosa Jorge, yo no sé qué te habrá contado Esa mujer No sé Pero te voy a hacer Una, no sé Una especie de figura alegórica Sí Esa es una mujer Que tiene muchas necesidades Sí, 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 me di cuenta Sí Bueno, así que... Yo no sé lo que te habrá contado Bueno, ojalá que te vaya bien Pero, este... Por favor, tené en cuenta Lo que te digo Cuídate Sí Yo sé que vos tuviste algo con ella Sí ¿Qué año es el tuyo, no? Che, qué lindo Esto de la radio ¿Sabés qué fue uno de los momentos Más emocionantes de mi vida? Sí, increíble Igual y eran todas mentiras Lo que decías Ay, Issa Ay, cómo te trañé ¿Te voy a contar un montón de cosas? Sí, mamá ¿Qué haces, Issa? Hola ¿Qué tal, Issa? Hola, ¿qué tal? Aquí estoy, mirá Con la amiga nueva Te presento a mi perrita Ay, qué lindo ¿Cómo se llama? Se llama, no sé ¿Cómo? ¿No sabe? No, se llama, no sé de nombre ¿Qué pasa con el curita? ¿Vas a Panigasi? No le preguntó nada malo Se llamaba Pedro Si no me olvido Pedro, Pedro Que lo dejaste en Mendoza Bueno, te quedás a comer, ¿no, Issa? Sí, sí Te quedás bárbaro, genial Bueno, vamos a ir levantando Simbre Simbre ¿Quién va? Yo voy ¿Quién será esta hora, no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas Hola ¿Cuál lo que te va? ¿Conmigo? No, no, no Contame, ven, ven, entarde los roditos ¿Quién es? Contame, 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 contame todo ¿Te vas a quedar acá ahora? ¿Tenés trabajo acá? Sí ¿Tenés trabajo? Mirá, mirá cómo se cariñó Bueno, ¿qué pasa? Sí, me mandé lo de Marina Que estaba el marido No, no estaba el marido Peor que eso ¿Qué? La abracé y me fui Me fui rajando Y me olvidé la carterita mía Con todos los documentos Con todas las cosas que necesito Para mi vida Adentro de esa carterita Y vos me la tenés que ir a buscar ¿Y quién va a ir? ¿Cómo me vas a pedir una cosa? Pero no me puedo ir ahora Están todos ahí Acabás de llegar y saber Que no entiende nada De lo que pasa Estábamos por comer Por favor Te lo pido, salvame Si no, ¿vos quién? Bueno, está bien Voy a ir, pero Bueno, voy Benito, yo me voy Con Alejo y con Valeria Porque estamos organizando Una fiesta Ay, lo va a comer en su casa usted No, voy a picotear algo nada más Bueno, chau Chau, nena, hasta luego Bueno ¿Vos por qué? ¿Qué hacés que vas a cerrar? ¿Sí? ¿Temprano todavía? Es que no hay nadie en la calle ¿Qué no hay nadie en la calle? ¿Vos sabés que siempre A última hora puede caer Alguien esta hora? Sí, sí, pero no importa No, yo no preparé nada de comer No, pero no importa Usted venga conmigo Ay, Benito Benito ¿Cómo sos vos? Vos no tenés freno tampoco ¿Cerraste bien? Sí, cerré bien Bueno, sí, pero Che Escuchame Eh, ¿cómo está este? Qué pobre hombre, ¿eh? Yo me refiero a los sacerdotes Ese Muy hermoso el jurito era Yo me imagino las ilusiones Con que este pobre hombre Habrá ido allí a Mendoza A formar una familia, ¿no? Que una semana duró la experiencia ¿Sabés que es poco? No le diste tiempo Matilde, estábamos bien, por favor ¿Vos está segura de lo que hiciste? Porque mirá que no es nada peor Que arrepentirse de esa cosa Que está fatal Matilde, por favor ¿Qué pasa? Te lo suplico Estábamos bien, ¿no? ¿Y bueno, y qué? No, digo Que no, que no, que no hable Porque Pero vos está visto, ¿no? Acá no puedo hablar Mirá la paradoja En la radio me paga para que hable Y acá me lo prohíben Es una cosa ¿Dónde fue Roxy? ¿Eh? ¿Roxy? Eh... Ahora viene Roxy Ahora viene Fue a buscar una cosita Creo que venía No, digo Cuando viene Roxy Comemos Ahí me pliego Ya está Sí Sí Gasolero